27 años, ha recibido un disparo en el pecho durante el robo de su teléfono celular en Los Olivos. Los detalles de esta trágica muerte con nuestra compañera Vanessa Banay. Gracias, estudios. Y esta es una lamentable noticia. El último sábado a las 6 de la mañana en el distrito de Los Olivos, para ser específicos, en la urbanización Micaela Bastidas, Derick Tellez Vigo, de 27 años, un joven que iba camino a su trabajo, a esas horas de la mañana, fue interceptado por un delincuente armado, que al intentar robarle el celular, terminó por asesinarlo de un disparo en el pecho. Él solo se llevó su celular para la indignación de todos. Justamente hemos hablado con sus familiares, que están muy concernados por lo que ha ocurrido, y nos dijeron lo siguiente. Entonces, ¿Derick salió de su casa a eso de las 6 de la mañana? Sí, claro, muy cercano a las 6, para dirigirse a su trabajo. Y vino por acá. Para ir a tomar el metropolitano, ¿no? El metropolitano para poder llegar a su centro de trabajo. Al llegar a casi esta altura, en el video se ve, aparece un carro negro, un auto negro, que viene bajando, bajando. Ella baja, y él avanza, va avanzando, y en el carro negro se estaciona atrás, atrás, baja una persona, con un gorrito blanco. Él sigue avanzando, y se ve que a él lo persigue, caminando, o sea, no se ha dado cuenta, hasta que lo alcanza acá. Y el delincuente se agacha, y le lleva el celular. ¿Solo se ha llevado el celular? El celular, la mochila, y lo demás se quedó. ¿Se ha llegado a identificar el vehículo? Es un Toyota Yaris, la placa es clonada, o sea, la placa no me interesa, pero Toyota Yaris color negro. Ya con el arma en manos, o sea, ya el tipo ya estaba dispuesto a todo. Entonces había una reacción, y de frente lo ha disparado, ¿no? ¿El celular era lo único de valor que tenía su hijo en ese momento cuando iba a trabajar? En realidad, no sé si era lo único de valor que tenía. Claro, tenía billetera, tarjetas, no sé qué tanto llevaba su mochila, ¿no? Pero es lo único que le ha sustraído. Nosotros hemos recorrido durante esta semana la zona, y hemos recibido las mismas denuncias. Denuncias de casos de asaltos, robos a mano armada, y la poca presencia tanto de los efectivos policiales como del serenazgo del distrito. Con esta información seguimos con ustedes, estudios.